De mi Ecuador para el mundo De franquita Con sentimiento Se sin arváis Los recuerdos son espinas Que lastiman mis heridas Y me obligan cada día A que acabe con mi vida Y me obligan cada día A que acabe con mi vida Tú sabes cuánto te quiero Que sin ti me estoy muriendo Tú sabes cuánto te quiero Que sin ti me estoy muriendo No atormentes más mi vida No lastimes mis heridas Que sin ti te están sangrando Acabando con mi vida Que sin ti te están sangrando Acabando con mi vida Con sentimiento Ramping con gachi Maestro ¿Cómo quieres que no sufra? ¿Cómo quieres que te olvide? Si tú vives en mi mente Consumiendo mis heridas Si tú vives en mi mente Consumiendo mis heridas No atormentes más mi vida No lastimes mis heridas No lastimes mis heridas Que sin ti te están sangrando Que sin ti te están sangrando Acabando con mi vida Que sin ti te están sangrando Acabando con mi vida Y se signa el baile Con sentimiento ¡Eva! ¡Eva! ¿Lo viste, Chivertía? ¡Joder, Alex! Loca sin tu amor no puedo vivir Loca por tu amor me voy a morir Porque sin razón me niegas tu amor Porque eres así con mi corazón Porque sin razón me niegas tu amor Porque eres así con mi corazón